Hola. Hola. ¿Podemos dormir aquí hoy? ¿Nosotros dos? ¿Aquí? ¿Yes? ¿Sí? ¿Arriba? Oye, pues está muy bien, ¿eh? Ah, gracias, gracias. Hola. Le voy a dar la camiseta del Madrid a este chiquitín. ¿Para ti? Ven, póntela. Ahí. Olé, mira. Perfecta. Ay, te están poniendo guapa. Tanto Ángel como yo somos unos enamorados de los niños y en esta aldea pues está llena de niños y nos seguían a todas partes. Y entonces apareció el balón de fútbol. Creo que el fútbol es lo que elimina a todos, ¿sabes? Elimina religiones, elimina razas, elimina estatus sociales. Da igual. Y empezamos a jugar y yo creo que ya ahí, pues, amor. No, 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 no. No. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!